En tareas de inteligencia, investigación y control se encuentra la Policía Nacional frente al nuevo asesinato registrado en la tarde de ayer en el corregimiento de Aguas Claras, zona rural de Ocaña, donde José Luis Tarazona, de 22 años de edad, fue atacado con arma de fuego en su propio lugar de trabajo ubicado en dicho corregimiento. De manera inmediata iniciamos todas las labores de campo, investigación, recolección de la información de este posible hecho. En este momento continuamos con la recopilación de todos los elementos materiales probatorios, tanto como la información que la ciudadanía nos pueda suministrar y que haya sido presencia, que haya estado presente en el lugar de los hechos mientras pasó esta situación. Hasta el momento todo está en materia de investigación. La comunidad está a la espera que por parte de la Policía Nacional y la seccional de investigación criminal se logren evidencias de valor que ayuden a esclarecer este hecho de sangre que dejó sin vida a José Luis Tarazona, quien laburaba como mecánico. Las acciones delincuenciales y criminales siguen haciendo presencia en Ocaña y la provincia, perjudicando la tranquilidad, la vida e integridad de la población civil. Se invita a ponerse en contacto con las autoridades a través de la línea contra el crimen 314-358-7212, una vez se tenga información que aporte al trabajo investigativo adelantado.